¿Qué tal? Así es, me encuentro en el aeropuerto internacional con señor Oscar Arnulfo Romero, aquí en el municipio de Comalapa, donde se han inaugurado este día importantes obras en el área de seguridad operativa y también en el área de servicio al usuario. Bueno, ya estamos con un avance de más del 60% de la remodelación. Este día se ha inaugurado lo que es el tema del aeropuerto seguro, donde es específicamente el tema del centro de control radar, el tema de toda una unidad de meteorología y climatología, que va a permitir una mayor seguridad a las aeronaves, tanto de aterrizaje como de despegue, y desde luego a todos los usuarios va a tener una mayor seguridad en ese tema. También hemos inaugurado todo lo que es un sistema de aires acondicionados nuevo, que va a permitir climatizar y poder manejar y administrar la temperatura de todo el aeropuerto en cuanto a lo que es las personas que están, a todos los pasajeros. Según las autoridades se han invertido cerca de 4 millones y medio de dólares en el área de control de radares. También se han mejorado zonas para el acceso del público, como baños y también el acceso a un internet público. Por el momento vuelvo al estudio. Adelante. 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 Adelante.